En ese momento yo empecé a empecé a criticar Hola amiguitos, ¿cómo están? Estoy muy, 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 muy extremadamente muy feliz de tenerte aquí conmigo Los amo Ok amiguitos, hoy día estoy con el uniforme No me voy a la escuela, no, ya me voy a la escuela Y hoy día es viernes Hoy día es viernes Seis de septiembre Y hoy día cumple en mi mano Seis, seis meses Cinco meses Hoy día vamos a hacer una pequeña, pequeña Pero realmente pequeña Vamos a comprar una tortita de este tamaño De este tamaño Y le vamos a cantar el No, bueno, nada vamos a cantar el happy birthday Porque no es cumpleaños Ok amiguitos El día de hoy, o sea, este video se va a tratar de Cosas para normales Cosas para normales No son cosas para normales No, son cosas que me han pasado cosas así Pero es feo amigo Ay me asusté Ay no, mi corazón está rindo Espérenme Ok amiguitos Es que era una hoja y pensé que era un animal Ay me asusté O sea Feo Bueno Este Le estaba contando Este Historia me pasó hace Mucho tiempo Hace un año Hace dos Era que Estoy nerviosa Era que Yo estaba guardando mis cuadernos Con una tía Con Con una tía Paula y yo Era que yo Iba A la cara A ver A guardar mis cuadernos al día siguiente Entonces En ese momento Yo guardo mis cuadernos Y Siendo que se me va al suelo Entonces Yo voy Al cuarto A la sala Y yo salgo corriendo Porque no sabía que hacer No, no No me sentiste Me dice que cosa Temblor Me dice No, yo no sentí nada Estaba suave todo Bueno Ok amiguitos Entonces Yo En ese momento Quería Ay No sé Me encanta Entonces Ahí Cuando guardé mis cuadernos Yo Me puse El más feo Paula Y mi tía Les pregunté Que Ustedes Sintieron que Tengan que ser No pasa nada Y Entonces Yo Me asusté feo Ahí cuando estaba Digo Que bestia Me asusté Cuando dije Que bestia Me asusté Sonó feo Sonó que Algo se cayó Algo Algo Como un Fluido No tengo No tengo O sea Evidencia O sea Pruebas No tengo Porque en ese momento Yo no tenía celular Y mi tablet estaba guardada Porque era Miércoles Martes O Jueves Era un día No puede ser Viernes No puede ser Viernes Porque No puede ser No puede ser Un viernes Que te guardo una cadena Para el día siguiente Entonces Ahí en ese momento Yo Quería gritar Quería hacer Algo Quería tirarme el suelo Algo Pero no podía Entonces cuando veo Voy a la parte Que se cayó Las cosas Cuando veo Era Una muñeca Era Una muñeca Casi De este tamaño De Esto Mi amiguitos No sé por qué pasó O sea Ayer cuando estuvieron Por allá Había Están Estaba así Pero esto ya Estaba así Estaba así O estaba así O así Pero él está así Con algo De una corona No sé qué es Este dice está No es que No le está Porque hay allá Lo que cayó Lo que cayó Es que yo veo la muñeca y que te fuerte amiguitos ayer también está en el carro acá me cayeron dos gotas o sea, una acá y otra acá y allá, una puerta por allá se me ha estado abriendo pero no se me ha dado ay, no sé yo no sé que por qué cuando estoy grabando me pasa estas cosas escucho ruidos veo cosas que se mueren o sea no sé no sé no sé no sé no sé no sé Bueno, estoy fingiendo que estoy temblando, estoy temblando, no sé si era buena idea grabar este video, y amiguitos, no tuve que cambiar a otro lugar, no tuve que cambiar entonces cuando se cae esa cosa, yo voy a ver la muñeca, y cuando la muñeca esta así, estaba bajando así se puso triste, yo me quedé como que, ¿qué? y yo sentía que me llamaba, me llamaba ok, amiguitos, sentía que me decían, oye Valesca, oye, 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 oye Valesca, oye yo era viendo muñecos, caminando, muriéndose, todo, yo dije, oh Dios mío, salgo corriendo, soplada, a tu mano o sea, era feo, primero era temblor, después mi muñeca, y ahora todos los muñeces cuando terminé de guardar rápido el cuaderno, me puse muy feo, arriba entonces entonces y 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